Automovilistas, diableros, ciclistas y peatones mostraron su molestia por el estado en que se encuentra la carretera que comunica San Martín-Mexicapan a la altura de la central de Abasto, en donde los vehículos transitan sobre un lodazal. Tiene que ver algo el gobierno, digo yo, o el municipio, para que se arregle, porque está muy mal porque pasa mucho autobús también. ¿En este caso a ustedes les dificulta más su trabajo? Exactamente, sí, se nos dificulta más porque esperar mucho, hasta que ya pasen todos los autobuses o carros, puede no pasar, y si no, no. Dijeron que algunos carros se estacionan en las banquetas, dejando poco espacio para pasar, y hacerlo por la carretera no es una opción, debido al pésimo estado y lodazal que persiste en este lugar. Pues prácticamente accidentes así, pero sí está muy dañado, y pues al menos sí afecta a los carros, o pues simplemente es una ciudad, debería estar un poquito más mejor. Algunos motociclistas al pasar por el lugar prefieren hacerlo caminando y empujando su moto, ante el temor que puedan salpicarse de lodo, o que lo hagan los camiones que constantemente transitan por esta zona. Sí, se ve un poco mal, porque hay lodo, hay charcos de agua, y está muy feo, creo que sí está en mal estado. ¿En este caso tú andas en bicicleta? ¿Cuál sería tu exorco a las autoridades? Pues que esté bien, que no haya baches, que esté limpio, ¿no? Esta vía ubicada en el centro de la ciudad, hasta el momento no está contemplada para su mantenimiento. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.